muy buenas a todos chicos que tal yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo video y como estareis viendo hoy es mi cumpleaños ya tengo 18 años y ya soy mayor de edad y ya direis como cambia ya puedes entrar en la carcel no se que si si ya puedo entrar en la carcel te puedo denunciar tu porque el acoso yo a ti no te toco ni que me pago no me da no me hice felicidades ni nada tío que no puedo salir te daba un beso pero no puedo salir y tu quien eres que haces aqui pues el otro dia el otro dia os pedi que me dijerais jugadores de futbol en los comentarios del video y en el hashtag de twitter y me habéis dejado unos cuantos mas de los que me esperaba asi que muchas gracias por participar y era con el hashtag gambiasufre y voy a sufrir porque pues bueno como estais viendo tenemos aqui bueno tenemos aqui jarabe para la tos y tabasco tabasco voy a sufrir ahora os he explicado no voy a decir que es ginebra porque si no diran no se va a emborrachar es su cumpleaños la verdad uy estaba grabando vale en que va a consistir la mano del canal me va a decir jugadores de los que me habéis puesto vosotros en los comentarios en el twitter y tendré que adivinar cuantos años tienen vale osea si no lo adivino me tendré que beber pues un chupito de tabasco al siguiente jugador un chupito de jarabe para la tos y pues asi sucesivamente por lo menos quiero hacer 5 por lo menos 5 y despues ya se va viendo osea tampoco creo que aguante mucho porque yo nunca he probado el tabasco este y vi tabasco y no se osea nunca me da miedo osea tengo miedo asi que bueno vamos ya ahhh 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 un chupito de salseante Nunca mejor dicho salsa picante no hay ni un jugador maverick dice nos ha dicho 3 pero voy a decir uno porque sino te vas a morir venga barragán barragán vale yo creo que barragán no es muy joven es que a ver tío adivinar justo la edad que tiene es bastante complicado yo digo que tiene 27 años ahora hay que buscarlo he dicho que tiene 27 años a ver a ver cómo está por antonio barragán por lo dale ya dale 28 o la tío 18 años y haber para su margen no de estaría que cumpleaños hoy que dices cumpleaños barragán hoy 12 de junio oye pues yo creo que está me salvo o sea a ver más o menos entre un año dos no porque es que no me quiero ver dejemos un marco un año de diferencia puedo tener de margen porque si no es que me voy a morir aquí así que antonio hoy en felicidad esa vez o sea es tu cumpleaños de isgue y te de youtube saludo un saludo y gracias por participar en el hashtag dice bomba bomba como al jovencito yo creo que tiene 24 años buscado 24 no tiene menos 23 años de momento estoy ligando o sea no me esperaba esto no esperaba esto venga va siguiente jugador rubén sánchez en los comentarios dice ronaldiño ronaldiño ya sabía que tiene un niño 34 ojalá lo acierte 34 vamos vamos a ver cuánto tiene ronaldiño 6 años ronaldiño porque está ya tan viejo a pechugar tabasco o para jarabe de palo de garganta tabasco porque tabasco porque conoces algún tabasco a bien a los huevos huevo a los hielos a los dios que asco una pieza Chúpalo un poquito No ¿Por qué no cae? ¿Cuánto tengo que poner? Vale, aquí está el tabasco Huele muy mal, huele fuerte, tío Venga, va, sin pensarlo Buah, es que Va, ya No Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, my God 20 minutos después Llamadme mariquita, llamadme tío flojo, lo que queráis, no puedo Buah Buah Sajin 31 a 10 27 Bueno, pues nada Huele hasta aquí A ver, es que es chinebra, o sea, esto se bebe a comp... A ver, es que es clave para la tos, esto se bebe acompañado con otra cosa No sé No sé Un fanta Uff Hoy te va a petar el estómago Bueno, hay que celebrar los 18 cumpleaños, ¿no? Y de qué manera Venga, va, siguiente jugador, que no acabaría esto Dime, dime, dime jugador Con el hashtag Juanluz de BZ Dice Yo propongo a Chile Emaná Chile Emaná Juanlu, ¿quién es ese? ¿Quién es Chile Emaná? Porque... No sé ¿Quién es Chile Emaná? ¿No lo sabes? Yo lo sabré Yo no sé ni quién es Pogba ¿Qué? ¿Cómo? Pogba 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 Chile Emaná... Pogba Pues tiene una edad de reo 26 años Búscalo ¿Seguro? Sí 34 Pero... Esto tendría que ser doble y todo 34 añacos, tú Bueno, pues, por culpa de Juanluz Otra Oye, yo creo que un chupito de leche, ¿no? Ya Pelín ¿Ya? Te has pasado Pues venga, vamos a por el último chupito porque es que no voy a aguantar más Que sí, que soy un tío flojo, lo repito os risco Mmh Oh Dios No he tragado, bien, o sea, lo que he tirado ha sido el agua Uf No, la verdad es que no Alejate, te lo hagas, ay que asco También ha sufrido Así que nada chavales, hasta aquí el video de hoy O ya sabéis, hoy es mi cumpleaños Así que si queréis felicitarme, pues bueno, me podéis felicitar Y nada, que muchas gracias por conforme está yendo el canal Muchas gracias por todo, la verdad que estoy muy contento Y nada, pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado Dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis Comentarme pues lo que queráis Compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Eso no lo podrás, ¿no?